Exactamente, conclusiones. A ver, fíjense cómo opera el karma y es bien sencillo, rápido. Aries aprende del de atrás y tiene que enseñarle que está enfrente. Entonces, ¿qué indica esto? Que el karma, tu salvación y tu condenación, está en tu mente. Porque alguien va a decir, la iglesia dice que hay cielo y infierno. Tú te condenas, creces y te elevas de acuerdo a tus pensamientos y vas a un estadio. Es como el bardo, es como el otro lado. Entonces, el otro lado son zonas de conocimiento, zonas de ignorancia, zonas de crecimiento o zonas de sabiduría. Así que ya lo saben, todos los signos que nos preceden en las cartas astrales son lecciones ya aprendidas. Todos los signos que van adelante son bosquejos de vida que vas a ejecutar. Eso se le conoce como la ley de la retribución, ojo por ojo, diente por diente. Y finalmente ustedes, en un cosmograma que se le conoce como la carta, tú ves el centro de los planetas y puedes indicar por dónde dirigirte, cómo actuar, en qué nivel puedes entrar, cuánto durarás, qué tipo de dinero tendrás. Porque las predicciones se modifican de acuerdo a tu conciencia, criterio, conocimiento verdadero, sabiduría y poder discernir hacia qué vertiente o sendero puedes tomar. Eso se le conoce como la ley de la retribución, la ley del conocimiento universal y al final el mentalismo. Tú puedes trabajar tu mente para poder hacer crecer tu mundo a tu alrededor y ser asertivo, pro-cognositivo, ser una persona idealista, tener autoestima y no criticar porque la crítica te convierte y el que se resiste va a persistir en sus mismas demandas. Al final la predicción es variable y cambia de acuerdo a tu discernimiento, tu criterio y tu grado de conciencia para hacer el mundo algo mejor en tu propia vida mental. Carlita. Gracias Vic por eso.